¡Aplausos! ¡Candidatos! ¡Alcaldesa de Carvalhega! ¡Aplausos! ¡Por favor! ¡Del Partido Popular de Jean Martín! ¡Alcalde! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias amigos! Queridos amigos, aquí estuvimos en el 2004. Después, teníamos el mejor momento de la situación económica de España. Y al final, y al final, con aquella frase de que... Después de todo esto, ahora hay una diferencia, efectivamente. A diferencia de un cambio sustancial. Podemos pasar de un gobierno cun programa donde non estaba a crisi económica a un gobierno cun programa centrado na xente. Centrado nos seus problemas. Centrado nos parados cando son a primeira preocupación que debe ter un gobierno. E, dende logo, será a primeira preocupación do próximo gobierno de España. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias.